¿Te distraes? Oh, no le han insultado ya bastantes mujeres por mí. Ah, sí, sea buena con ti. Lo siento, Sol, no he traído mis zapatos de baile. Oh, llévalos incómodos de tacón. Exacto. ¿Por qué no se los quitas? Bebe. Oh, Dios sabe lo que hay por el fondo ahora mismo. Póngase sobre mis pies o sobre mis hombros. Pero soy un hombre difícil de rechazar. Lo sé, pero poco a poco me voy acostumbrando. Ya me he dado cuenta. Hola, Sofía, ¿lo estás pasando bien? Lo estoy pasando de maravilla. Es una gran fiesta y feliz cumpleaños. Gracias, gracias. Oh, C.C. C.C. es Don Morrissey, el doctor Morrissey. Doctor C.C. Carwell, ¿qué tipo de doctor? Son profesor en la universidad. En el Instituto de Ciencias Paranormales, ¿no? Ya. ¿Qué son las ciencias paranormales? Bueno, como la parapsicología, estudiamos los fenómenos...